Para empezar el desayuno comenzaba un cuarto para las nueve acá, un desayuno bien agradable, con cositas dulces, cosas que le gustan a las chicas y además la presencia de un charro que le trajimos a las muchachas que complementó la organización y amenizó un poco el desayuno. Luego el discurso y las palabras de nuestras autoridades. La verdad es que es una bonita labor ser secretaria, yo creo que si bien es cierto tenemos el título de secretaria, pero siempre abarcamos más disciplina porque ya está el hecho de las colegas que son mamá, las colegas que atienden alumnos, entonces es como una secretaria multifuncional porque hacemos de todo, entonces se hace con cariño, se hace con el compromiso a la institución, a la autoridad y a nuestras jefaturas obviamente. El trabajo de ellas es vital dentro de nuestra institución porque el trabajo que ellas realizan, más que realizamos todos los demás, hace que nuestra institución crezca. Entonces para mí, para la dirección y para la administración central, la prorectoría es importante celebrarlas en su día, por eso nos hemos enverado junto al departamento personal de poder hacer algo que a ellas les guste, que se sientan gratas y celebrarlas como se merecen. Destacar que el trabajo de nuestra secretaria es fundamental en nuestra institución, dado que ellas aportan con su granito de arena y hacen que este engranaje funcione completamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!